Para esta rosca, para este pastel es 3 y media tazas de harina, una taza de azúcar, 3 cucharadas de polvo de hornear, 4 huevos, 2 barras de mantequilla y media taza de nuez y media taza de pasas. Están revueltos aquí, eso no importa. Todo eso lo vamos a empezar a revolver. Se envuelve la harina, el azúcar y el royal. Ahora se ponen los huevos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Se le pone huevo para hacerlo brilloso. ¡Gracias! 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 Ahí quedó, nada más lo vamos a hacer, lo meto al horno Ahí se pone Un clásico día en Nueva Inglaterra No se ven ni madres Pasos para allá, supuestamente por ahí hay un hospital que se debe ver No se ven ni madres Manta la neblina Manta la neblina Manta la neblina De su church Manta la neblina ¡Gracias!